Si quieres bailar Búgalo, pulata, mírame acá Si quieres gozar de verdad Mi cielo, mírame acá Si quieres bailar Búgalo, pulata, mírame acá Si quieres gozar de verdad Mi cielo, mírame acá Si quieres bailar Búgalo, pulata, mírame acá Si quieres gozar de verdad Mi cielo Mulata que bota candela Ven y ven y bótala Ven y baile, Búgalo Búgalo, chacha Pulata que bota candela Como la bota la gente ya Ven y baile, Búgalo Cuando le toca a Colón na' más Búgalo, chacha Todo el mundo lo baila Ven y baile, Búgalo Todo el mundo lo gozan ya Pulata que bota candela Lo bailan en Nueva York Lo gozan de verdad Y baile, Búgalo Búgalo, chacha Búgalo, chacha Búgalo, chacha Y pa'lante, pa'lante, pa'lante Y pa'lante, pa'lante, pa'lante Y pa'lante, pa'lante Búgalo, chacha Mira que esa mulata me pone a gozar Ven y baile, Búgalo Ven y baile, Búgalo Ven y baile, Búgalo Conmigo, ma' Mulata que bota candela Yo sé que lo tuyo es la sabrosura Y lo mío es la gozura Mulata que bota candela En Puerto Rico lo bailan En Nueva York Lo gozan de verdad Búgalo, chacha Mulata que bota candela Venga y baile, Búgalo Mulata que bota candela Y vuelve y vuelve y no se ha acabado nada Venga y baile, Búgalo Todo el mundo quiere bailar Mulata que bota candela Venga y baile, Búgalo Todo el mundo grita na' más Mulata que bota candela Mulata que bota candela Búgalo, chacha Ven y baile, Búgalo Baila, baila el Búgalo Mulata que bota candela Juega Colón, juega Colón Yo sé que lo tuyo es bien sabroso El avión Standes Construyendo windetrón Un saludo Heye 그런데 Y bueno, hay Del avión La chacha Conration Halo pointa Deja ¡Gracias! ¡A la 100! ¡¿Pero a dónde?! ¡A la 100! 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 ¡Ah, cambien! ¡Ah, cambien! ¡Ah, cambien! ¡Ah, cambien! ¡Ah, cambien! ¡Ah, cambien! ¡Mira que se fue! Mira, ven acá Oye Si quieren bailar Dignalú Gracias por ver el video.